Gente, ¿cómo andan? Me han recomendado que vea una batalla del menor en calle. Y nada, pues vamos a ver qué tal está esto. Por eso cuando rapea este tipo a mí me da lástima. Le he visto jugar con eso al menor antes, ¿eh? Tengo una mente rápida, la máquina, el misterio. Y ellos tienen el misterio que yo sea tan máquina. Hermanos, no, ¿sabéis lo que yo les di? Este es Andergan por beat. Esto es una heavy machine. Yo no sabí lo que les doy. Esto es machine con mi don. Machine, el machine gun. El machine gun te salió deficiente. Tenéis la mente rápida y se va rápidamente. Esa es muy fácil, muy básica esta perra. A mí me ven y gritan máquina de guerra. ¿Qué es lo que gustan esas? Yo no sé qué creen que tienen sus cabezas. A cabeza, a mis pies, eso no me interesa. No me interesa, no te salvas ni Teresa. No me salvas ni Teresa. Esto te endereza, por ende reza. No me interesa, te interesa. Entendiste lo que hago, hardcore, por esa. No es mejor el menor, yo soy el factor sorpresa. Te la doy aquí, demostrando lo que tiro. Con la rima y como calzo. Hermano, energía, te pego un corneto con cuarzo. Ponerle un aguarmachín, yo acá soy el Wharton. ¡Chaaaa! El Wharton, esto no es pulento. Yo soy el rey, me reí, me reinvento. ¡Ajá! El factor sorpresa, yo el factor X, X Hunter. Tú un Hunter de experimento. ¡Uh! Buenísimo este patrón. Bueno, conciencia, pa' que te quede sucia la conciencia. Yo tengo astucia e inteligencia. Tú una dama de alcurnia en esta competencia. Este es por no que pa' mí no es justo. Hermano, no se meta en terreno de adulto. Que el rey, pero inculto. A este fake le indulto. Si es el rey, le insulto. ¡Uh! ¡Buenísimo! Bueno, Scoop. ¿Saben que yo ya lo conocí a este chaval? Una vez me acuerdo, tengo el vídeo guardado para subirlo. Que estábamos haciendo la serie esta de Promesas del Underground. Y me lo mostraste. Me dijiste, mira un recopilatorio de Scoop. Y dije, este tío tira técnica pulenta, como dicen en Chile. No, 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 no. Lo no, 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 no. No teeremos que yo te canto, hermano. No vos respeta San Bernardo, que si lo visteis se vuelve campo santo. Buena batalla, loco. Buena parra, buenas parra, buenas técnicas. Para el que quiera saber la competencia se llama RG Battles. Salvador. Esto pone aquí Salvador. Salvador, pero ¿cuál es la zona? Salvador es una región chilena, ¿no? Entiendo, no sé dónde estará Vamos a la segunda ronda Sí, esta está buena, calentamiento, pero está buena Ah, es un parque de Santiago Es el nuevo parque Bustamante O sea, ya no se hacen las patades en el parque Bustamante Y ahora se hacen en el parque Salvador Está bueno que se siga organizando Nos corretearon del Bustamante La policía os echó putos cerdos, hermano ¡Fuerza! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Fuerza! 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 ¡Fuer No, el menor está a un nivel, brother, ¿qué coño es Faber Caster? Vale, ok, es una lapicera, vale, va a escribir, ok. Hermanito, ¿qué bonera hay tan grande? En el blog del Blockbuster, yo en el blog ando corte Ghost Rider. Estoy ganando hasta Joe Biden, llegaste no mejor, no tarde. Hermanos, esta fue la última y ya vi que tení una presencia demasiado estúpida. Yo hermano, hago la presencia de los hooligans, simplemente los blogs son disturbios en la vida pública. Lo siento, es un estereotipo, venga a mostrar todos tus prototipos. Habla de presencia, lo erradico, conmigo acabas de tener primer contacto del tercer tipo. Primer contacto del cuarto tipo, ¿qué es lo que me está haciendo ahora este tipo? Lloras de la micro, las de callejero en el delito, el mejor de Chile y puta que me quedo chingando. Bro, Scoop le mete muy duro, ¿eh? No soy ni chico, grande ni mediano, rapea en la micro, no le di propina a este pro, te propina propano. Ahí, fíjate que bien usa la paranomasia, hermano, ¿eh? Es que es el mejor freestyler del mundo aplicando la paranomasia, es el menor, tío. Y a mí me tengo que levantar en ocho horas porque me atraes al directo. Lo que hay, broski. Se acaba aquí la batalla. Oye, cuidado, ¿eh? Está pegadita, está pegadita. ¿Hay veredicto o es exhibición? Entiendo que hay veredicto, ¿no? Está muy pegada, brother, ¿eh? Hay veredicto. Yo creo que Scoop pega mucho, pero el menor yo creo que tiene los highlights. Y dentro de que los dos están fuertes, el menor tiene más highlights. Se la daría al menor, yo. Está muy buena la batalla, tío. A ver qué votaron. La liga de Venom la veré mañana, mi gente. Oye, me acompaña todos juntos con la decisión del jurado a la cuenta de diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Holo! Fíjate, tío. Interesante, la verdad. Bueno, pues nada, esta es la reacción a el menor versus Scoop, amigos míos. Chao, chao. Chao.